¿Qué es la reproducción de la mosca soldado negra? Existe una forma de alimentación ecoamigable para la producción de peces, con la crianza de la mosca soldado negra. ¿Quieres saber cómo producir este alimento? La reproducción de la mosca soldado negra inicia con la fase de instalación de la jaula de insectos que incluyen focos que reemplazan la luz solar. Las moscas hembra y macho necesitan hacer un baile iluminado por luz artificial o solar antes de acoplarse. El bebedero y el sistema de puesta de huevos. El bebedero consiste en un recipiente de plástico con tapa que tenga una abertura para permitir el paso de una esponja que absorba el agua del recipiente. Esta esponja es el soporte de la acción de toma de agua por parte de las moscas adultas. Los clústeres son el sistema de puesta de huevos para las moscas. La mosca hembra deposita sus huevos por paquete llamado clúster adentro de los espacios del cartón corrugado. Cada clúster contiene entre 500 y 1,000 huevos. Los lugares de depósito de los huevos se realizan cortando cartón corrugado en trozos pequeños que se unirán con una goma elástica encima de un recipiente de plástico que contenga residuos orgánicos en descomposición en su interior. Los cartones corrugados conteniendo 7 clústeres, sea entre 3,500 y 7,000 huevos, pueden ser manejados de dos maneras. Uno, depositados inmediatamente encima de pomos que contengan 50 gramos de pienso industrial para peces o pollos y 70 mililitros de agua por 4 días. O dos, depositados directamente encima de los residuos orgánicos en una java de 6 kilos. El primer método permite verificar que los huevos sean fértiles, visualizando las microlarvas moviéndose en el pomo después de 4 días y evitar así perder tiempo. Luego se agrega a las javas con los residuos orgánicos. La preparación de las javas de 6 kilos se hace de la siguiente manera. Los residuos, preferiblemente de diversos orígenes, se cortan en trozos pequeños y mezclan previamente en la java para acelerar la asimilación por parte de las larvas. La adición de salvado de arroz durante la cría de las larvas de mosca garantiza que el medio tenga la consistencia adecuada, ni demasiado húmedo ni demasiado seco. La altura de la capa de residuos no debe superar los 15 centímetros. Estas dos condiciones deben respetarse de forma absoluta. Uno de los riesgos es ahogar a las larvas, que necesitan respirar libremente durante toda su cría y que deben ser alimentadas con un alimento rápidamente asimilable y con el contenido de humedad adecuado. Las larvas dejan de crecer, ahora miden unos 2 centímetros. Entonces se convierten en prepupas que se vuelven marrones, dejan de comer e intentan escapar de las jabas. Es entonces cuando se separan a mano o con un tamiz las larvas de sus excrementos. Los excrementos de las moscas separados de las larvas se colocan en recipientes cerrados, bolsas o baldes, para que maduren de 3 a 4 semanas antes de ser utilizados como abono orgánico. Parte de las larvas, 10%, a menudo en forma de prepupas marrones, se colocan durante un periodo de unas 2 semanas, entre 8 y 10 pomos de plástico, a razón de 50 gramos de prepupas, por 100 gramos de arena blanca o tierra negra por pomo, proceso de pupación. Preferiblemente en la oscuridad y lejos de otros insectos y depredadores, como por ejemplo las hormigas. Las tapas de estos pomos están hechas de tul o gaza, sujetas con una goma elástica para que las pupas puedan respirar. Pasando los 15 a 20 días de haber puesto las larvas a pupar, estas se eclosionarán en moscas adultas. La vigilancia constante de los pomos de pupas permite ver aparecer las primeras moscas adultas. En ese momento se esperan 2 días antes de colocar los recipientes que contienen las moscas a liberar en las jaulas para insectos, convenientemente montadas y equipadas. Una jaula debe recibir al mismo momento 8 a 10 pomos con moscas saliendo de las pupas. Después de 2 o 3 días de vida reproductiva de las moscas adultas en la jaula, se observa el apareamiento. Debería ser posible recoger los primeros clústeres de huevos del cartón ondulado, agrupándolos en 7 clústeres que deberían colocarse inmediatamente encima de desechos orgánicos a reciclar. De este modo se completa el ciclo reproductivo de las moscas. Las larvas restantes, 90% de la etapa de engorde, se escaldan y se colocan inmediatamente en el secador solar durante un periodo suficientemente largo para permitir que se sequen. Este periodo puede variar de 4 a 10 días, en función de la presencia constante de luz solar. Las larvas secas se trituran o muelen con una moledora manual y se almacenan en envases herméticamente cerrados durante varios meses. Esta harina de insectos puede utilizarse sola en la primera fase de crecimiento, primer mes, de los alevines de gamitana, o como mezcla, 50% de harina de insectos y 50% de harina de yuca o plátano secada en el mismo secador solar en los meses siguientes. La mezcla se peletiza con la moledora manual. Los gránulos se secan en el mismo secador solar. Los alevines de gamitanas se mantienen en una jaula flotante durante los tres primeros meses de su vida, con 300 alevines en una jaula de 2 metros de ancho, 3 metros de largo y 1 metro y medio de alto. A continuación, los peces se liberan en estanques más grandes para que continúen su desarrollo, que se garantiza mediante la alimentación diaria, con pellets elaborados con una mezcla de 50% de harina de insectos y 50% de harina a base de carbohidratos, yuca, plátanos, etc., a razón del 4% del peso total de los 300 peces, distribuidos en dos tandas a primeras horas de la mañana, 8 a.m. y a últimas horas de la tarde, 4 p.m.